Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy en esta lección quiero hablarles de la acentuación en los diptongos, en los triptongos y en los hiatos. Ahora bien, ¿qué son estos conceptos? ¿Qué son estas palabras? Los diptongos y triptongos y los hiatos son la reunión de las vocales dentro de una palabra, cuando van juntas en la palabra, pero pueden formar una sola sílaba, como el caso de los diptongos y triptongos, o pueden ser parte o formar dos sílabas diferentes, como el caso de los hiatos. Ahora, para ver bien los diptongos y los hiatos, hay que remontarse al alfabeto español, que tiene cinco vocales, y esas cinco vocales están clasificadas por el tono, por la tonalidad, por la fuerza de la tonalidad, en fuertes o abiertas, la A, E, O, y en cerradas o débiles, como la I y la U. Entonces, la combinación diferente de las cinco vocales entre sí, va a permitir hablar o explicar qué es un diptongo, qué es un triptongo y qué es un hiato. Pero, ahora comencemos viendo la cuestión fonética, y en ese sentido también podemos hacer otra diferencia, decir que los diptongos y los triptongos se van a expresar en un solo golpe de voz, es por eso que forman parte de una sola sílaba. En cambio, el hiato se expresa en dos golpes de voz, y de ahí que se entiende que hay dos sílabas en la palabra pronunciada. Eso del punto de vista fonético, del punto de vista de la estructura, de la combinación entre las diferentes vocales, vemos que un diptongo se forma entre una vocal débil y una fuerte, aquí en el recuadro azul. O, al contrario, entre una fuerte y una débil, en el recuadro rojo. También, un diptongo es formado por dos débiles, I y U, o a la inversa, U e I. Aquí, I U en el recuadro azul y U I en el recuadro rojo. Ya veremos los ejemplos. En cuanto al triptongo, este se forma por una vocal débil, I U, una fuerte, A, E, O, y una débil. Ya veremos también en los ejemplos. Estas dos forman una sola sílaba, o van a formar parte de una sola sílaba. Ahora, el hiato, esto hay que tener bien en cuenta, son dos vocales fuertes que van unidas en la palabra, pero que forman dos sílabas diferentes. Y también, un hiato se forma entre una fuerte y una débil acentuada. Es decir, la débil acentuada va a tomar el carácter de fuerte y se va a separar en la palabra como una sílaba independiente. Ya veremos en los ejemplos. Pasemos a los ejemplos del diptongo. Tenemos aquí aire. En aire hay dos sílabas. A, I, fuerte, débil y la otra sílaba. La siguiente, huevo, hue, una sílaba y vo, otra sílaba. Huece, una débil y una fuerte. Peine, peine, de la misma manera, una fuerte, una débil, una sola sílaba y la otra sílaba. La siguiente, y pongan atención a esta palabra, que la vamos a volver a ver más abajo. Aquí tiene cuatro sílabas. Se, cre, ta, riá. El diptongo está al final. Una débil y la A fuerte. Se, cre, ta, riá. La siguiente, dos sílabas. Voy, na, fuerte y débil. La otra, entre las dos débiles. Ciudad. Dos sílabas. Ciudad. Y la otra, cuida, do. Tres sílabas. Cuida, do. Los diptongos, si, u, cu, i. Eso a veces crea una pequeña dislexia. Los ejemplos para los triptongos. Confiáis, guiáis, apreciáis, paraguay, buey. Aquí vamos a ver cómo tres vocales forman o están formando una sola sílaba. Confiáis, dos sílabas. Guiáis, es una sola sílaba. Es un monosílabo. Y aquí hay una, dos, tres, cuatro vocales. Y ahí es el triptongo. La U es parte de la fonética de la G. Cuando hay una I, para no decir gi, decimos gui. Guiáis. La otra, apreciáis. Igualmente, esto forma una sola sílaba. Apreciáis. Paraguay. Y aquí la I griega está asimilada como la I. Como el sonido de la I latina. Entonces es una vocal débil. Tiene el sonido de la vocal débil. Lo mismo con buey, que es una sílaba. Los ejemplos de los hiatos. Dos vocales fuertes. Po-se-er. Aquí, ahí vemos la ruptura. La ruptura. Entonces, una, dos, tres sílabas. Está, no se leen dentro de una sílaba. Po-se-er. Gol-pe-ar. Y aquí, se pronuncia las dos vocales. Aquí, yo decía, es en un solo golpe. El diptongo y el triptongo. Confiáis. Ciudad. Aire. Aquí, po-se-er. Gol-pe-ar. En realidad, es así como debía pronunciarse el hiato. Aquí tenemos otra palabra con hiato. Que tiene tres sílabas. Al-co-ol. Al-co-ol. En esta palabra hay dos vocales. La misma vocal, la O, separada por la H. Pero la H, como es muda, se considera que las dos vocales están juntas en la palabra, suenan juntas en la palabra, pero evidentemente son un hiato porque son fuertes. Y ahí están al-co-ol. Tres sílabas. Después, tenemos el ejemplo del hiato formado con una vocal débil y una fuerte. Ya sea delante o ya sea detrás. Río y Raúl. Parecen palabras simples de una sola sílaba, pero son palabras de dos sílabas. Río. Ra. Ra. Son hiatos formados por una vocal débil delante de la fuerte o por una vocal débil detrás de la fuerte. Y lo que decía que, observen, secretaría. Entonces, secretaria, secretaría. Secretaría, un, dos, tres, cuatro, es la señora que atiende las cosas en la oficina, o la señorita que atiende las cosas en la oficina, es la secretaria. En cambio, la oficina, el lugar, es la secretaría, que tiene cinco sílabas. Entonces, eso vemos que, en el ejemplo, una misma palabra, si le damos valor de fuerte a la i, va a convertir, va a quebrar, va a crear una nueva sílaba. Una misma palabra puede tener cuatro sílabas o cinco sílabas, según la acentuemos. Entonces, eso es todo en cuanto a las definiciones de dictongo, triptongo e hiato. Con esta explicación, creo que comprenderemos mejor cómo funcionan los acentos. Porque aquí hay palabras acentuadas, pero que yo no he explicado porque eso merece una explicación aparte. Para eso vamos a explicar la acentuación en los diptongos, la acentuación en los triptongos y la acentuación en los hiatos. Gracias por seguir mi canal. Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.